Para este video que le presentamos el 18 de febrero, muchos asaltos que se cometen en las combis, en el transporte público por los mismos delincuentes. Vimos en esa ocasión un robo de combis en Iztapalapa. Uno de ellos golpeó y le robó su chaleco antibalas a una policía que estaba en ese transporte. Este es el video. ¡Abre la puta, huérele! Bueno, lo transmitimos de nuevo porque, pues una buena, por lo menos estos responsables de estos asaltos están detenidos. Los atraparon en la Colonia América de la Alcaldía Miguel Hidalgo cuando intercambiaban armas de fuego. Son cinco hombres, dos de ellos menores de edad de 15 y 16 años. Y se comisaron también 300 bolsas con droga.